Amelia Alcántara y el comunicador Richard Hernández hacen las paces, luego de todo lo que se dijeron e incluso dijo Amelia que no le daría la entrevista, pero hubo una razón más fuerte y es que la madre de Richard Hernández es fanática de Amelia y realmente por esto Amelia le dará la entrevista a Richard Hernández y realmente hacen las paces. De verdad que estamos muy felices con dar esta noticia porque debemos transmitir lo positivo que es la paz y realmente el perdón. Te invito a que te suscribas al canal, que le dé like al video, bendiciones, escuchemos. Miren señores, por respeto a la madre de Richard, le pido disculpas a Richard. Y un beso enorme a esa doña, muchas bendiciones, yo soy enferma señores, respetando las madres de cada persona y de verdad que me conmovió y se dique, ay Dios, y por qué, qué linda. No, no, de verdad es bueno que ella sepa también que tú es farándula, que tú es chelcha, que tú no es nada personal. Y que la entrevistaba. Mira, después de escuchar a la doña, puede ser que sí. La madre de Richard fue la paz. Bueno, mi amor, consiguió la entrevista a Richard. Ahora, el tipo es duro, ¿sí? Mira, Richard, tú sabes que luego de escuchar a tu madre, qué hermosa, Dios te la bendiga y sobre todo que te dé la oportunidad de ver muchos años más junto a ti tu madre. De verdad que por eso humildemente dije, ay hombre, la señora, pues le pido disculpas a Richard y que entienda que esto es farándula, que esto nunca es nada personal, realmente. Amén, en una oportunidad, esta señora, yo te dije a ti que te admiraba por lo que tú has llegado y por lo que te has convertido, a pesar de que hay muchas cosas que no las comparto. Y esto tampoco es personal. Gracias por tu disculpa, también yo me disculpo, porque quizás dije una palabra que no iba. Yo de infectarme en mis oídos, lo retiro, te pido disculpas, mi intención en lo absoluto, nunca he sido mi intención, tampoco hacer sentirme a nadie. Que esta fue producto de las mismas emociones y a veces las conversaciones que uno pueda tener de otra manera en el show. Y nada, estamos abiertos a tener este acercamiento contigo. Mami me pidió esa entrevista contigo hace aproximadamente desde mío, creo. Siempre me lo pregunta. Y nada, ella te escuchará. ¡Qué te ve!